...realizando este momento, así que comenzamos así entonces, todo por amor, Silvia Tamay y Dana, la vamos a cantar juntos, vamos, y las palmas de todos, ¡Arriba! ...porque como siempre otra vez, fui muy ciega y no pude ver, pero no te sentí por tu amor... ...por el camino, me juntarás otra vez, será el momento en que te voy a decir... ...perdóname ese olvido, quiero arreglar, el error que cometido, quiero borrar... ...ser hermoso de comenzar, y estar con vos, por amor... ...perdóname ese olvido, ¡Arriba! ¡Arriba! ...cancé de fallarte, todo eso quedó atrás, estoy dispuesta a empezar otra vez... ...con tu dedo le me llevé a ti, tu cariño sé que volví a saber, puede ser todo por amor... ...si te pones el camino, me juntarás otra vez... ...será el momento en que te voy a decir... ...dóname ese olvido, quiero arreglar, el error que cometido, quiero borrar... ...será el momento en que te voy a decir... ...y estar con vos, por amor... ...y estar con vos... ...por amor... ...sé que fue el camino, me juntarás otra vez... Y será el momento en que te voy a decir Perdóname, te pido, quiero arreglar